Studio Pixel presenta el otro juego que inspiró a Undertale, Cave Story o Dukutsu Monogatari, Monogatari debe significar historia ¿no? Bueno, Cave Story muy parecido ¿no? Cave, Under, Story, Tale Cave sería Cueva, Under, Sur, haciendo referencia a su mundo y Story sería Historia, haciendo un poco de referencia a Tale, Cuento Vamos a dar comienzo entonces a este gameplay de este juego hecho en el 2004 que trata sobre, bueno, un pequeño niño llamado, desde algún lugar, una transmisión Conectando la red, conectado, ejecutando algoritmo de chat Tzu, ese es nuestro nombre si no entendí mal ¿Estás ahí? Soy yo, Kazuma Conseguí escapar pero me he perdido He encontrado un refugio pero aquí no hay nada Si puedes oírme, por favor, responde, por favor Así que nosotros somos este chico Estos son los puntos de guardado Partida guardada Y aquí es para recuperar nuestra salud Salud restaurada Muy bien Primera cueva Como vemos todavía no podemos avanzar para ir para la derecha Así que vamos a tener que ir para la izquierda Teniendo cuidado con los... Con los pinchos iba a decir Ah, muerto, ¿quieres reintentar? Sí, va a pasar mucho supongo yo en este juego No necesitamos recuperar nada Vamos Failed Ahora sí hay que tener un poco Al menos un poco de cuidado, ¿no? Acá Opa Contra estos murciélagos Y aquí tenemos la primera cápsula de energía Que nos sirve para aumentar nuestra barra de salud Por tres puntos Bien Aquí nos apuramos un poco porque no tenemos manera de vencer a estos murciélagos Ahí hay agua Nuestro contador de oxígeno va a ir disminuyendo Pero enseguida que toquemos la superficie Vuelve a cien Así que Artesano ermitaño, miren Ronquido Está durmiendo el artesano Y bueno, vamos a aprovechar a abrir el cofre Que tiene la estrella polar Desde algún lugar una transmisión De nuevo Kazuma será, suponemos, ¿no? Buscando usuario Su Y encontró a un usuario Llamado Su Su, por favor, responde Te están buscando ¿Estás dormida? Tu hermano está tan solo ¿Qué? ¿O sea que somos chica? ¿Se ve que somos chica? Bueno Un aviso por si quieren jugar este juego Y hacer gameplays Bueno, como ven, otro punto en común con Undertale que es que los corazones Aparecen corazones cuando deseemos a los enemigos No a todos, como ven, ese aparece un dorito Y esos son puntos que suben la experiencia de nuestras armas Y es bastante particular eso, ¿no? A ver Espero que haya mejores armas que esta Porque tiene tan poco alcance Me hace recordar al Contra y un arma que no Que no era muy útil Bueno, era así, pero No me parecía Siendo que Que tenía muy poco alcance Pero, claro En combates Más Más Como es Close Quartz Combat CQC En combates Cara a cara Sí que son más útiles Corazón Upa Upa Bien Uy, una puerta trampa Miren, miren el ojo ese Miren el ojo ese Ah Ahora sí Y nos dejó dos doritos Bien Ja, ja Disculpen, no se llaman doritos Pero yo lo voy a llamar así Su Responde, estoy hambriento No hay nada para comer Y me he puesto a comer cucarachas Ja, ja Era broma Ja, ja Aunque si lo necesito Quizá lo haré Poblo mi Mi miga Bueno, y acá están los personajes A los que yo me refería Que son parientes De Arriel Toriel Y Asgore Dame la llave No, no la haré ¿Intentas proteger a Su? Es una extranjera No es de los nuestros Su es una buena persona Nunca la traicionaré Toroco Cuando el doctor venga Sabes que volverá a llevarse a alguien Si no le damos a Su Puede que te lleve a ti en su lugar Pero, pero La llave Toroco Uuu ¿Eh? Fuyendo Toroco Eh, Toroco ¿Y tú? ¿Qué? ¿No eres un enemigo? Estaba seguro de que fueron ellos Soy King Soy el mandamás en este pueblo No es que signifique mucho Ya que solo quedamos 6 Bueno, 7 contando a Su Ah, así que no somos Su Ah Aunque no es de los nuestros Solo es una extranjera Que apareció aquí hace poco Vamos a verle a Toroco Pobre que cayó por aquí Miren, allá está A ver si podemos llegar No A ver Ah, pero podemos ir por acá abajo Es Su, ¿verdad? Es Toroco, ¿verdad? Ñam, ñam Oh, me has asustado ¿Su? Oh, cierto La chica de la casa de Arthur No Vive con Toroco Una chica encantadora Sin duda Dice que está buscando Un dragón celeste Dragones que surcan los cielos ¿De verdad existen esas cosas? Uy, nos golpeamos la cabeza Casa de Arthur Cerrado Bueno, muy bien Así que la casa de Arthur Está cerrada Y nosotros Tendremos que ir por acá Bueno, al menos está abierto Cabaña ¿Eh? No hay nada Como ven Cuando nos pegamos Contra el techo Aparecen unas estrellitas Bueno Ahí no nos alcanzamos a golpear Muy bien Así que estas Estas zonas de metal Parece que no No fueron obstáculo ¿Por qué me entreveran? Epa Ahí sí Nos golpeamos la cabeza Arriba Granja Y amallita Izquierda Depósito Derecha Cementerio Abajo Casa de Arthur Uy Que hay lugares para visitar Y en todos los sentidos No me fijé Si teníamos Toda la vida restaurada Pero por más dudas Muy bien Por supuesto Que es otro juego indie Como pueden ver Lo delatan en los gráficos Salón de la asamblea No quiero intentar Ah Hay un cofre Ahí vamos por el cofre No No se puede ir por el cofre Ay Pensé que me iba a caer por ahí Jujú Salón de asamblea Vamos Ahí No No tienen ni idea de lo que es Crujido Clack ¿Ves algo tras las llamas? Ay que no tienen nada de estas cosas Vámonos entonces Pueblo Mimiga A ver Tendremos que ir por acá Cementerio Mimiga Perdón Peligro No entrar Soy Jack Es segundo al mando aquí Esta puerta lleva al cementerio Mimiga Donde el héroe Arthur descansa en paz O ¿Por qué hago preguntas? Bueno Unos champiñones han estado apareciendo en el cementerio Así que estoy vigilando la puerta para asegurarme de que no salen Muy bien Entonces nosotros tendremos que ir a la izquierda Que no recuerdo que era a la izquierda Depósito O a la granja ¿No? Que estaba al norte Vamos a ver Depósito A ver Que encontramos en el depósito Un pececito Vamos Pensé que no lo íbamos Algo brilla en la suciedad Conseguiste guardapelo plateado Ah Miren Había otro No sé cómo llamarlos Uh 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 Vámonos Vamos Vamos Ahí nos llegamos Sí 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 Bien Vamos a hablar con el chico Aquel El Mimigo No sé Supongo que se llamará así ¿Su? Sí La conozco Es esa monada Que siempre está en la casa de Arthur ¿No? Apareció aquí hace poco La encontramos empapada aquí en el depósito No parece que le gustemos mucho No sé por qué Ya que es una Mimiga como nosotros Una Mimiga Una Mimiga ¡Ah! Bueno, espera, espera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dame la llave ¡No! Se lo llevó puesto A ver ¡Toroco! No vas a escaparte tan fácilmente ¿Dónde está Toroco ahora? Creo que Toroco anda por aquí A ver ¿En la cabaña? No No se abre ¿Eh? ¿Por qué tú? ¡Uy! Está escondido Quédate quieta muchacha Eh, muchacho ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Eh? No No estás con el doctor Oh, lo siento Me habías preocupado El doctor es un hombre malo Aparece en nuestro pueblo Y nos secuestra A veces incluso nos mata ¡Ah! ¡Qué malo! Como a mi hermano Él mató a mi hermano ¡Oh! Ese colgante ¿Lo has encontrado para mí? Su me lo dio Bueno Ya no debería tenerlo Quince mosqués Cada vez que nos ve A su y a mí juntas ¿Te lo puedes quedar? ¡Oh! ¡Oh! Metatón ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estás! No te puedes esconder ¡No, no! Tengo el olfato de un sabueso De eso no hay duda ¿Y esa? El olfato Y diría que el cerebro también Misery Yo la encontré primero Ustedes Ustedes están con el doctor ¿A qué sigue? Así que tú eres Sue, ¿eh? Bueno ¿Somos o no somos Sue? Je El doctor te estaba buscando Y ahora Ven Vamos ¿Eh? ¿Qué? No soy Sue Ah, no es Sue Ah Barro El resto te lo dejo a ti No, espera Se equivo... No, otra vez Siempre tengo que hacer Trabajo sucio Y eso que yo la encontré Primero ¿Y a ti qué te pasa? ¿Vas a enfrentarte a mí Con eso? Bueno, si... ¿Vienes así de prepotente? Sí Lo sabía No pensé que no me haya tocado Es increíble Papá Ah, no está tan difícil Es un jefe Me pregunto qué hubiera pasado Si lo hubieran puesto o no, ¿eh? Uy Me encerró Para lo poco que le queda Le queda un punto de vida nada más Espera y verás Derrotaste a Balrog Balrog ¿Por qué tiene el...? Uh Doritos, Doritos ¿Por qué tiene el nombre de... Del... Monstruo aquel del... Señor de los Anillos? Si no se parece en nada Al contrario, hay un tostador Eh... O no sé Parece un tostador Ahora sí ¿Qué tenemos que hacer? En el inventario tenemos El guardapelo plateado Y el arma más Más básica posee la marca de Polaris Eh... Un guardapelo plateado con la forma de un pez A juzgar por su aspecto Debe haber estado guardado durante años Ah... Eh... Muy bien Opa Así que vamos a recuperar los puntos de vida Que nos quitó Balrog ¿Ya lo destruimos? No, creo que escapó, ¿verdad? Y... Ahora sí Necesitaban... ¿Alguien necesitaba un guardapelo? Vamos a ir a la... A la aldea... A la granja... No me acuerdo cómo más se llamaba Granja Yamashita Claro, nombres japoneses son un poco difíciles Ay... Qué lugar tan lindo Ah... ¿Vieron las flores? Jejeje ¿Vieron las flores? Esta es nuestra granja Aquí cultivamos flores Mi trabajo es vigilar la granja Los mimigas... Mimigas... Dependemos de estas flores para sobrevivir Las flores rojas, sin embargo, son malas Si te comes una flor roja Dicen que tu sangre empieza a hervir Y al rato... Te mueres Menos mal que no cultivamos ninguna aquí Unas personas Ay... ¡Bien! Otra cápsula de energía No he notado la diferencia Pero bueno Supongo que no vemos que están haciendo bien, ¿no? No... Bueno, por aquí no No he notado la diferencia Tal vez cuando llegue a 10 La barra de vida crecerá No sé Tal vez Estamos demorando más en bajar la vida Quién sabe Ya... Ya lo veremos Ehm... Ahora que tenemos entonces El colgante ese Con forma de pez ¿Era? Vamos a intentar ir acá Donde estaba... No sé Me da la sensación que me voy a caer por ahí Este chico ¿Qué? ¿Toroco ha sido secuestrada? ¡Oh no! Tengo que decírselo a King Ahora mismo Jejeje Muy bien Y a nosotros nos deja la puerta abierta ¡Oh! Un momento Guardapelo Ah Guardapelo plateado No es A jugar por suspectos De haber estado guardado durante años No parece que fuera la llave A la casa de Arthur ¿Verdad? Que podamos ir ¡Uy! Pensé que eran los personajes estos Lindos y bonitos Y cagó ahí ¡Epa! 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 No le podemos hacer nada a ese ¡Ah! 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 ¿Qué era que ganábamos con vencer a los enemigos? ¡Uy! ¡Uy! ¿Punto de experiencia? No, no sé Le vamos sacando punto a ellos Simplemente ellos Como me parece ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Wow! Un super mega hongo ¡Uh! ¡Ahí está! Bien Eh... No es un RPG Lo que lo hace más sencillo Jugar Jeje La tumba de Arthur Hay algo escrito en la lápida Aquí descansa el noble Arthur El gran guerrero Mimiga Te encontraste la llave de Arthur ¡Bien! Ahora sí vamos a poder ir Bien, bien Me encanta que sea tan sencillo Bueno, al menos parece que lo fuera, ¿no? Pueblo Mimiga Ahora me pregunto ¿Cómo Undertale No Hubiera sido mejor Negarnos Enfrentarnos a Valro En serio Ahora me lo estoy cuestionando Pobre Después de todo Nos dio la oportunidad De De no atacarlo Ay, no recuperé vida Bueno, no importa Supongo que habrá más oportunidades Eh... Usaste la llave de Arthur ¡Wow! Arthur está Hay un computador ahí Para comunicarnos Con nuestro hermano Supongo Bien, y acá Me encanta también Que esté lleno de puntos Para guardar Mmm... No hay nada allá abajo, ¿no? Qué curioso Que la vida está allá abajo, ¿no? Donde está el agua Unas palabras iluminan la pantalla Aunque si lo necesito Quizá lo haré ¡Eso fue el hermano! ¿Quieres permitir el acceso Al pasillo oval? Acceso al pasillo oval Permitido Eh... Un teletransportador Pasillo oval Vamos a... Ay, me equivocé Botón ¿Quieres ir al pasillo oval? Tal vez nos estamos dirigiendo Donde estaba el hermano Mmm... No Opa No sé Tal vez tenemos la oportunidad De no atacarlos A los enemigos Después de todo Este es un juego que Que inspiró a Toby Fox Pero no sé No sé La verdad Habría que esquivar A muchos enemigos Y después de todo Estás disminuyendo algo ¿Vieron? Cada vez que vencemos A un enemigo Baja algo ¿No serán Nuestros puntos? Eh... Bueno Yo de ti Tendría cuidado ¿Ves esa cosa blanca De ahí abajo? Un toque Y pum Se acabó ¡Wow! Muchas gracias por el consejo Ahora En serio Me gustaría Me gustaría Contemplar esa idea ¿Podremos ir Hacia la izquierda? Hacia la derecha Perdón Ay ahora sí Que me entró la duda Salud máxima Más 3 ¿Qué tal si estamos Perdiendo puntos De no sé De Al final del juego Supongamos Que empezamos El juego Con 10.000 puntos Y si por Derrotar a los enemigos ¿Estamos perdiendo eso? No me gustaría Opa No me gustaría Estar jugando Algo así Como una ruta genocida Opa Subimos El nivel Del arma Opa Eso Estaríamos subiendo El nivel De las armas Y etc Pero estaríamos Perdiendo puntos De no sé Pongamos De piedad Que sería Uh Corazón Sería como Otra manera De verlo ¿Otro nivel? ¿Ya subimos? Uh Uh Opa En serio No me gustaría Pero a la vez No creo que sea Un juego tan profundo Como Como Undertale Uh Ya estamos al máximo Con nuestro nivel Del arma Estoy aquí Monstruo No te tengo miedo Uh Si ¿Qué dices? Busca pelea Acércate Inténtalo Ni siquiera mi hermano Puede derrotarme No Que tonto Uh Tu ganas Lo siento Lo siento Crash Oh ¿Eh? ¿Quién eres tú? Ah Uh Jeje 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 ¿Por qué no nos dejaron Hacer nada? Bien Otro Ay No le alcanzamos Bueno Supongo que era demasiado ¿No? Dos Dos cápsulas de vida En un mismo nivel Yo sé de Cthulhu ¿Cthulhu? Cthulhu Es una referencia A A un cuento De Un cuento A un Si Un cuento De Lovecraft H.P. Lovecraft Oh ¿Un soldado De la superficie? No esperaba verte aquí ¿Dónde están los otros? ¿Qué ocurre? ¿Has perdido la memoria? Jeje Jeje Ey ¿Tú qué sabes? Bueno Si La verdad Que puede ser Puede ser Que hayamos perdido la memoria Porque No sabemos el nombre Pasillo Bien Por cierto El nombre de Cthulhu Había que tomar un poco Había que saltar En el último momento Ese fue mi error Bueno Conseguimos la otra cápsula Y No Ahora ya la salud máxima Se vuelve más cuatro Este Ah Por cierto Cthulhu Cthulhu Que Oh Como les había dicho El El nombre de un De un monstruo De los libros De H.P. Lovecraft Es Creo que La invención más famosa De él Y Es un gran pulpo Es un gran monstruo Con cabeza de pulpo Y los Los tentáculos Harían algo así Como de barba De ese Gran pulpo Miren Podríamos haber ido Por ahí Abajo Opa Cuidado Ahora sí Vamos Eso Salta 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 Ah Opa Eso es Por ahora No No tendría sentido Ir hacia abajo ¿Verdad? Lo Lo curioso Es que Esta arma Se está volviendo Tan poderosa Eso es lo que me causa Me causa más Impresión todavía Este El hecho de que Opa De que nos estemos Volviendo demasiado fuerte Tengo entendido Que en el modo Genocida De Undertale Se vuelve más fácil El El juego Opa Opa Cuidado Cuidado Uy Me sacó todos los puntos de vida Este Tengo entendido Que en el modo Genocida Es mucho más fácil Que el Que el pacifista Pero Claro Tiene un Muy Tiene un Jefe Final Bastante Poderoso En cuanto Al resto De la historia Del trayecto Se hace mucho Más fácil Es lo que he entendido Porque claro Van subiendo De nivel Ah Miren Vamos prendiendo Hay que prender Todas las computadoras Supongo Has abierto el cofre Conseguiste Lanzamisiles Y como el arma Que ya tenemos Pero su munición Es limitada Oh oh Puedes recagar Su munición Con objetos Soltados por los enemigos Ah Ahí tenemos Lanzamisiles Tenemos Tenemos Alguno Si No Se ve que no tenemos Todavía ninguno Apúrate Apúrate Ah Miren Cambia un poco El aspecto visual Cuando tenemos Equipado El arma Ahí está De las misiles Obviamente Se ve mucho más grande Y ahora que están Todas las Hay dos computadoras Con error No me fijé en eso A ver A ver No podamos Comunicarnos Encontraste una nota Con el escudo activado No puedo acceder A la sala del número Cero cero Creo que uno De estos terminales Debería ser capaz De desactivar El escudo Bueno Deben ser los dos De ahí abajo ¿No? Uy Bien Huevos de dragón celeste Número 06 Error Condiciones de huevos Anormales Se recomienda Investigación Oh oh Sigue diciendo eso Vamos a ver Si alguno de estos Monitores Entonces nos lleva A Desconectar el escudo Bueno Sigamos avanzando Hacia la derecha A ver si encontramos El Jesús Dicho Ah Bien Estamos haciendo subir El nivel de lanza Misiles Ahora Cuando cambiamos Antes de ir Por los Doritos No se nos va Cuidado Bien Ese gran Moscón O lo que sea Nos va a dar Unos cuantos doritos Pero No me quiero arriesgar A caer Uy Tres corazones Uy Ah Misiles Bien O sea que ya podemos usarlo Uy Erramos Opa Saca bastante Pero aún así necesitamos Bien Subir el nivel Jajaja Le lanza misiles Vamos a agarrar Le lanza Los Doritos Ah Ese es el escudo Que hay que desactivar Bien Y supongo Que es yendo Hacia abajo Por abajo A la derecha No a la derecha Uh Creo que no vamos a poder avanzar No No Eh No nos va a pasar Nada Ese es Ese es un huevo Que estaba Oh Que Había Algunos Como ven Todos los huevos Están Algo así como Encerrados A ver Vamos a Investigar un poco Así que El 1 y el 6 Las condiciones de los huevos No son normales A ver Eh Ah Ingresamos de huevo Oh Ok Ahora sí Y ya tenemos un misil Mmm Muy interesante Ahora sí Vámonos Vámonos Antes que venga la sierra Ahí está Y ahora Era el 6 Muy bien Como ven Los lanzamisiles Ya van El lanzamisiles Va sacando Mucho más Y ahora subimos El nivel De nuevo Así que vamos A sacar más Uh Uh Y también se me escapan Muchos tiros Bajo el nivel Bajo el nivel ¿Por qué bajo el nivel? Las misiles ya están Al máximo Uy No Sigo gastando Sin discreción Los misiles Vamos Vamos Ahora tengo Ahora tengo el arma Ahí está No Sigo gastándolos Un dorito grande Jejeje No son doritos Si ustedes llegan a saber Cómo se llaman Por favor Díganme Así no estoy diciendo mal El nombre No se vayan No se vayan Uh Ahí va Ah Qué lástima No poder bajar Ahí abajo Oh Uh Cuántos doritos No importa No importa Estamos al máximo Y acá también El huevo 6 Era el otro Que tenía Problemas Y acá estamos Ante el huevo Número 6 También ¿Eh? Has abierto el cofre Conseguiste la tarjeta De identidad Bien Pero no hay una computadora Para aprender Eso O será Será que el cofre Se estaba haciendo Que funcionara mal El El ordenador Uh Ah Ay Qué susto Me sigo Me sigo golpeando Contra la cabeza Muy bien Ahí va Eso es Eso Uh Bien Y ya llegamos A la sala del ordenador De los ordenadores Sala de observación De huevos Tendríamos que Ay Demasiado tarde A ver No ¿Cómo? A ver Condiciones del huevo Anormales ¿Siguen? ¿Qué? Insertaste la tarjeta De identidad Escudo desactivado No era tan complicado Después de todo Ya tenemos que avanzar Entonces ¿Sí? ¿Sí? ¿Más? ¿No tenemos que volver? Bueno Muy bien Uh Toma Ah No le hace nada Bueno Habrá que hablar con él Supongo Nadie puede tocar Los preciados huevos Del amo No Uh 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 Se ve un poco torpe ¿No? Nada más que tenemos Más Ya no No tenemos más Vamos Vamos Uh Que bastante duro Eso Sí Sí Enojando Uh Ay Nada más que tenemos vida De sobra Cuidado con los Sí Eso es Segundo jefe Ah Tenía Tenía chiquito adentro O en realidad era chiquito Derrotaste a Igor Igor Me suena a Bueno Ruso Primero que nada Y también a A nombre de sirviente No se abre ¿Cómo que no se abre? Ah Uh Número cero cero Uh 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 Eh Que aún no estoy muerta Esta vez te vas a enterar ¿Ah? Ese monstruo me dio una buena paliza ¿Me has salvado tú? Sí No necesito tu ayuda Puedo apañármelas yo sola Uh Odio esta apestosa isla Y odio toda cosa viviente en ella Eh Asriel Oh Mira Es Creo que es el número cero cero Este huevo podría ser nuestro billete de salida de esta isla ¿Condiciones del huevo? Normal Eso es lo que quería oír ¿Una contraseña? Parece que necesitas una contraseña para eclosionar a este huevo Bueno Lo tenemos crudo Si al menos mi hermano estuviera aquí Todo iría mejor Está bien Parece que no tengo nada más que hacer aquí ¿Eres de por aquí? La verdad es que no lo parece Las palabras de tu gorra No se parecen a ningún idioma de esta isla ¿Te has perdido? Está bien Te dejaré venir conmigo Podemos largarnos de este vertedero juntos A cambio Me vas a ayudar Bueno Si tú lo dices Huevo Dragon 00 Preparaciones para la creación completadas Introduzca la contraseña Pero no la sabemos No 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 la sabemos Así que vamos atrás de Esa chica que todavía no sabemos el nombre Y vamos a dejar también el gameplay por aquí Espero que lo hayan disfrutado Yo la verdad que sí Estoy Ah, también podemos recuperar misiles en estas terminales La verdad que me Me gustó bastante el juego Vamos a ver cómo Cómo nos va Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en el siguiente video Chau Cito